No sé qué le ha pasado por la cabeza. Ojo al control de Thierry, el balón dentro del área, todavía Thierry... Gol, 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 gol. Gol de Hugo Duro de cabeza tras una jugada de Thierry que está siendo revisada. Están reclamando los jugadores del Cádiz. De momento sube al marcador el gol de Hugo Duro en el 25 de la primera mitad. Gracias.